Muy bien, gracias por estar con nosotros y por la sintonía. Aquí comenzamos nuestra emisión central de Canal Capital. Vamos inmediatamente a darle paso a nuestra periodista Jessica Sedeño, que se encuentra en las instalaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para que nos entregue detalles de esta información, Jessica, con la que abrimos en esta emisión de noticias. El decreto o las declaraciones del Alcalde Mayor de Bogotá en las que decretó emergencia ambiental y sanitaria aquí en la capital. Escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La Alcaldía Mayor de Bogotá acaba de decretar emergencia ambiental y sanitaria en la capital colombiana. Estamos con el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. ¿Por qué se ha tomado esta medida? Porque un grupo pequeño de trabajadores de aguas de Bogotá han saboteado los patios, han destruido camiones y han impedido que se preste el servicio correctamente. En Bogotá se recogen 6 mil toneladas de basura al día y tenemos 2 mil 700 en la calle. Entonces, nosotros necesitamos poder hacer las contrataciones excepcionales y demás para poder llevar a cabo las tareas de limpieza. La Constitución nos ordena que nosotros tenemos que velar por el ambiente y por la salud de los ciudadanos. Y cuando nosotros tenemos miles de toneladas en la calle, pues por supuesto se generan riesgos graves para la salud de los ciudadanos. Bueno, ¿cuáles son esas recomendaciones que le hace usted hoy a los ciudadanos de la capital colombiana? A los ciudadanos les digo que tenemos que ser un poco pacientes. La licitación que se hizo fue una excelente licitación. Ahora hay cinco grupos nuevos, empresas que van a prestar un mejor servicio a un menor costo, va a haber una rebaja en las tarifas. Aguas de Bogotá, que es una empresa que se creó mal en la administración pasada, tan es así que tuvimos multas. La alcaldía de Bogotá fue multada por la superintendencia, tuvimos que pagar 120 mil millones de pesos en multas. Entonces, con esto se podrían haber construido cinco colegios. En todo caso, nosotros cuando no fue posible que Aguas de Bogotá siguiera en la operación, porque no hubo cómo lograr que participara en la licitación, entonces pedimos a los operadores que habían ganado que recibieran los trabajadores de Aguas de Bogotá. Y le pedimos encarecidamente a los trabajadores de Aguas de Bogotá que enviaran sus hojas de vida. Desafortunadamente, algunos líderes sindicales dijeron que no lo hicieran. Los que enviaron sus hojas de vida, felizmente, fueron contratados en su mayoría. Tenemos más de 1.200 que fueron contratados por los nuevos operadores. Pero había otros líderes sindicales que tenían más intereses políticos que el bienestar de esos trabajadores afiliados a su sindicato. Entonces, desafortunadamente, no van a quedar con el trabajo que hubieran podido tener. Alcaldía, usted dice que se vienen 12 días difíciles para Bogotá. ¿Cómo van a ser para mitigar esta emergencia? Nosotros vamos a tener operadores que la emergencia nos permite contratar, operadores que incluso van a ser del ejército. Vamos a garantizar que funcionen los camiones. Y obviamente vamos a sancionar a estos violentos que están causándole daños a los equipos y demás. Pero en 12 días entran en operación los nuevos contratos. Todo este proceso de transición, especialmente con esta violencia que está generando esta minoría ínfima, pues es difícil, es problemática. Pero yo por eso le pido a los ciudadanos paciencia, pero con la tranquilidad de que vamos a tener mucho mejor servicio, a menor costo, en unos contratos que comienzan el 12 de febrero. Muchísimas gracias por estar en la última hora en el sistema informativo de Canal Capital. El alcalde también ha dicho que el Ejército Nacional está acompañando a los trabajadores de aguas de Bogotá para evitar sabotajes como el de anoche en la capital colombiana. Jessica Cadeño para Canal Capital, el canal de Bogotá y su gente. Muy buenas noches.